Cuando la ciudad ya duerme a través de mi ventana me llegan los acordes de una guitarra lejana es una canción de un joven enamorado Cuando la ciudad despierta la guitarra se duerme veo salir a su dueño con sus blancos cabellos su paso es corto y lento su mirada es triste triste, triste, triste Cuando la ciudad se duerme a través de mi ventana vuelvo a escuchar sus canciones las siento llenas de vida pienso que quien canta es un hombre muy joven, muy feliz y el mundo se duerme a través de mi ventana